Como ustedes podrán ver, yo denominé esta publicación Cuba bajo ataque, como siempre, ya Miriam, Rosa Miriam mostraba que de los inicios estábamos bajo ataque, como siempre, pero es un ataque que tiene una dimensión, diría yo, como nunca, cultural y comunicacional, y eso es importante, me parece a mí, considerarlo. A ver, déjame ver cómo le doy el... Ok. Y quisiera iniciar esta, compañeros, compañeras, quisiera iniciar esta exposición con una cita del destacado intelectual cubano Fernando Martínez Heredia, ¿no es cierto?, que es bastante reciente, ¿no es cierto?, desde el 2016, donde él señala que Estados Unidos está decidido a recuperar el dominio que tuvo sobre Cuba mediante la victoria en una guerra cultural, y esto me parece clave, que entendamos dos cosas, primero, que es guerra, sigue siendo guerra, pero en una dimensión que ahora, si bien hay continuidad, es una culminación de algo bastante nuevo, bastante nuevo en su forma de expresarse, que es lo cultural. Por eso, yo creo que podemos hablar y podemos seguir la lógica de la invasión, es decir, tal como nosotros conocimos el año 61 la invasión y en otros momentos los intentos de invasión físicos, militares, de agresión de este tipo, ¿no es cierto?, a la isla, ahora estamos ante un nuevo tipo de invasión. Una pregunta, Jaime, ¿están viendo que se están desplegando las diapositivas? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Es una invasión más semiótica, más cultural, más simbólica, pero invasión en fin. Y bajo esa lógica de la invasión que estamos viviendo en este momento, de intento de invasión, es que antes de continuar quisiera yo, y retomando un poco lo que decía Miriam, presentar dos supuestos que supiesen a esta presentación. El primer supuesto, y ahí está la portada de mi libro, el primer supuesto puede parecer obvio, compañeros, ¿no es cierto?, pero es el siguiente, es Cuba, está bajo un ataque permanente, pero en un escenario asimétrico. ¿Por qué yo destaco esto siempre y algunos tal vez los tengo cansados con esto? Porque muchas veces, compañeras y compañeros, las maneras nuestras de responder a la agresión imperialista, parece olvidar que es, estamos bajo un contexto de asimetría, algo que los vietnamitas entendieron muy bien. Cuando tú respondes al contexto de asimetría, tus estrategias, tus defensas, tus contraofensivas, tienen que considerarlo siempre. Y en el ámbito de la respuesta comunicacional, olvidar la asimetría muchas veces nos hace perder tiempo, nos hace perder energía y nos hace mirar hacia lados donde no necesariamente tenemos que mirar. El segundo supuesto, compañeros y compañeras, para enfrentar esto, es algo que quedó muy claro en el octavo congreso de ahora de diciembre que se hizo en Cuba, y donde claramente, tanto en la charla inaugural de Raúl Castro como en la charla de clausura del presidente Díaz-Canel, se lo mencionó claramente. En este momento preciso, hay dos flancos de ataque prioritarios, fundamentales, contra Cuba. El de siempre, el económico, y un segundo, que por eso yo decía como nunca, que es el comunicacional, en el marco de la guerra de cuarta generación y de la cuarta revolución industrial. Eso también tenemos que entenderlo, es decir, los dos flancos, el económico y el comunicacional, hoy son los que demandan mayor respuesta, mayor preparación, mayor reflexión al campo revolucionario. Y dado que el segundo flanco, el de la comunicación, es tan predominante, podemos hablar de una suerte de Playa Girón 2.0, compañeros y compañeras. Este Playa Girón 2.0 que se enmarca en la guerra de cuarta generación y que se sostiene en la cuarta revolución industrial, tiene un teatro operacional distinto al acostumbrado. El teatro operacional no es geográfico, no es territorial, es la sociedad civil en su conjunto, y específicamente la moral ciudadana y la mente de la audiencia. Y cuando hablo de audiencia aquí, ya hago una primera consideración, y es que nosotros tenemos que en ciertos momentos y en ciertas situaciones comprender y entender y conceptualizar al pueblo como un pueblo a audiencia. Eso es importante. En segundo lugar, tenemos que considerar que el objetivo de este Playa Girón 2.0 es socavar por dentro el estado de ánimo. Es decir, es la subjetividad de los habitantes de la isla está bajo ataque. Las artillerías son bombas de desaliento. Eso también creo que es importante entenderlo. La matriz fundamental, central, podríamos decir la macromatriz, de todos los ataques de este Playa Girón 2.0 apuntan a desalentar a la población cubana. Entonces nosotros siempre estamos entre el desaliento que ellos nutren y la esperanza y la fuerza, la moral que nosotros tenemos que levantar. Los dispositivos que para ellos están a la mano son todos los que la web 3.0 provee, la infraestructura tecnológica de la Internet, toda la web semántica, todo lo que conocemos hoy en día, las redes sociales, etc. Bien, dicho eso, compañeros, vamos a caracterizar rápidamente el ataque que, como bien decía Rosa Miriam, desde el año 2020, finales del 2020, ha sufrido la isla en esta dimensión que es cultural y comunicacional. El ataque, en primer lugar, es ubicuo, es veloz, es digital, es de amplio alcance. En su contenido es falso, pero es verosímil. Esto no es menor, porque muchas veces nosotros, el campo revolucionario, responde a lo falso con la verdad, pero olvidando que muchas veces es lo verosímil lo que está en disputa. No podemos olvidar eso. Cuba es, como bien decía Rosa Miriam, un laboratorio de ataque comunicacional en esta guerra, y seguirá haciéndolo. Pero, preparémonos, esto es el inicio. Si Cuba es un laboratorio de ataque comunicacional imperialista, nosotros, el campo revolucionario, tiene que tener un laboratorio de respuesta. Eso es una de las cosas que tenemos que empezar a construir. Laboratorio versus laboratorio. Este ataque que hemos recibido, y que seguiremos recibiendo en este momento, podemos distinguir tres fases de este ataque. La fase uno es la fase crónica, la fase de siempre. Siempre se está liberando veneno para atacar a la isla. Solo que en esta fase crónica del último tiempo, el tema cultural ha sido fundamental. ¿Quiénes juegan un rol central en eso? Los medios tradicionales, los medios digitales, los intelectuales, los artistas. Una vez que esta fase crónica madura, se pasa a la fase aguda. La fase aguda yo la distinguiría, y podemos discutirlo, ¿no es cierto? Pero yo la situaría entre el Afer San Isidro, el Centón, el Plantón, el Ministerio Cultural, esa declaración de la articulación plebeya. Esa es la fase aguda, donde pasa mucho, mucho, y en las redes sociales pasa mucho. Es muy agudo, y se apuesta a generar lo que yo denomino entropía virtual, desorden, caos, en el ámbito virtual y en el ámbito de lo digital. Cuando eso ha madurado, cuando eso está cayendo ya de maduro, se pasa a la fase crítica. Y la fase crítica, esto lo vimos en Bolivia, lo hemos visto en Venezuela también, siempre tiene algo que se puede denominar un evento gatillo. En el caso de Cuba fue el 11 de julio. El evento gatillo siempre va acompañado de una etiqueta mundial, que suele ser trending topic en las redes sociales del mundo. Siempre va acompañado de una activación brutal de fake news, de cuentas falsas, de una robotización que apoya todo esto. Y la apuesta, por eso en la fase aguda se genera mucha entropía virtual, para en la fase crítica hacer la apuesta de que de las redes se pueda pasar a las calles, que es un poco lo que hemos vivido en Cuba, pero también anteriormente lo hemos vivido en otros países que luchan contra el imperialismo. Pasemos del ataque a la respuesta del campo revolucionario. A nuestra defensa. Bien, yo diría, si tuviera que resumirlo, en este ataque agudo que hemos recibido, y en la fase crítica, creo que pasamos del consignismo, ¿no es cierto?, y del estupor, a la disputa por la hegemonía cultural y en el ámbito comunicacional. Creo, compañeros y compañeras, que pasamos de menos a más. Hay que reconocer que hubo una escasa, y a mi modo de ver, inexplicable ausencia de anticipación comunicacional para lo que se venía, porque todo estaba claro, sabíamos que venía. Sin embargo, nos pilló una vez más como campo revolucionario con cierto estupor. Pero afortunadamente pasamos de la consternación, que es pasividad, a la construcción activa de respuesta, ¿no? Hay un debate inmenso, rico, maravilloso, multiplataforma, además, y permanente sobre lo que fue el 11 de julio en Cuba. El campo revolucionario pasó de la lentitud a la actualización. Yo, metafóricamente digo, pasamos de la web 1.0 a la web 3.0. Se actualizaba muy poco la información, como si fuera esto analógico. Lo de la lógica analógica se pasó a la lógica digital. La respuesta del campo revolucionario cubano pasó de la lógica y de la racionalidad textual y enemigo-céntrica, es decir, hablar mucho del enemigo y fijarnos mucho en lo que hace el enemigo. Pasamos a lo visual, lo que es importantísimo en esta batalla, y pasamos a pensar en la conexión con nuestra propia audiencia, alejándonos de lo enemigo-céntrico, de siempre estar hablando del enemigo. Les voy a mostrar, compañeras y compañeros, les voy a mostrar dos ejemplos de lo que no se debe hacer y que responde desde mi punto de vista a la primera etapa de nuestra respuesta. Errores por usos y costumbres, lo llamo yo, porque creo que los usos y costumbres analógicos del siglo XX, que son inevitables que los tengamos, deben ser revisados y deben ser cambiados. Como dice Fidel, revolución es cambiar todo lo que haya que cambiar en el marco de la revolución. Por ejemplo, el tema del uso de las portadas y de las negaciones y de la agenda del enemigo. Fíjense en esta portada que dice en Cuba no hay desaparecidos ni torturados. Lo sabemos, está claro, no hay ninguna duda, pero cuando siempre estamos negando lo que el enemigo afirma, nos estamos haciendo parte de su agenda y no estamos construyendo agenda propia. Hay que tener mucho cuidado con estar siempre centrado en negar lo que el enemigo afirma, porque nuevamente con eso le estamos dando voz al enemigo. Tenemos que tener cuidado con la visualidad, compañero, lo que continúa en la revolución. Por supuesto que la revolución continúa, ninguna duda, pero tenemos que tener cuidado con cómo semióticamente representamos la continuidad de la revolución. fíjense en esta foto de portada también donde vemos siete hombres, todos hombres, todos adultos, todos vestidos, excepto el compañero de azul, iguales, ¿no? Pantalones negros, camisa blanca y no vemos ninguna mujer, compañeros. Aunque en estricto rigor vemos mujeres, ¿dónde? Atrás, pintadas en la pared. Esos son los tipos de visualidades, de precauciones semióticas que nosotros tenemos que tener cuando respondemos al ataque enemigo porque por ahí no se entran, por ahí ocurre lo que Rosa Miriam llama la brecha de agenda. Pero, sin embargo, Cuba, que es tan maravillosa, que reacciona siempre tan maravillosamente y tan sorprendentemente, frente a esta primera reacción textual, analógica, lenta, ha reaccionado maravillosamente desde mi punto de vista, está sentando las bases para una respuesta ante el enemigo interesante. Hemos visto en este escasísimo tiempo nuevas iniciativas comunicacionales en Cuba contra el desaliento y pensando en nuestras audiencias, como este chat de Telegram, la manigua, a todos les recomiendo que se hagan parte de él, tiene miles de seguidores, se chatea, se discute, se habla de la isla, tenemos programas como este con filo cortos, precisos, tenemos documentales como la dictadura del algoritmo, tenemos grupos en Telegram como las Cimarronas que son feministas cubanas hablando, tenemos un líder ahí que yo me atrevo a decir que se le ha sacado poco provecho comunicacional como Gerardo que siempre está también dando batalla comunicacional, es decir, estamos viendo una serie de elementos como esta también exposición tricontinental de Flyers que reunió a grupos a artistas del mundo entero que en lo digital empiezan a responder cultural y comunicacionalmente al ataque comunicacional que Cuba está sufriendo y seguirá sufriendo. Finalmente, compañeros, frente a esta gran pregunta ¿no es cierto? dicho lo anterior de qué hacer que es la gran pregunta que nos persigan a los revolucionarios y a las revolucionarias desde 100 años ¿no es cierto? Bueno, yo digo, en primer lugar tenemos que preparar a nuestro pueblo en este flanco de ataque porque el flanco de ataque ya vimos es comunicacional y económico a nosotros nos toca lo comunicacional tenemos que definir estrategias comunicacionales tenemos que entender que la comunicación tiene en su raíz lo común la comunidad desde ahí tenemos que avanzar y preparar a nuestra gente en ese flanco ¿cómo? Algunas cosas muy rápidas yo creo que tenemos que tener una actuación sistémica esto lo decía el comandante Chávez Chávez decía que la gran falla tectónica de la revolución bolivariana es la comunicación porque no responde sistémicamente tenemos que tener una coordinación sistémica compañeros entre el sistema de medios revolucionarios tenemos que vincular lo comunicacional con lo educacional porque ahí está nuestra audiencia tenemos que tener una nueva lógica y hacer un esfuerzo educativo por ejemplo concursos escolares o escolares sobre los bots sobre las fake news involucrar a las facultades de comunicación en esto tenemos ahora les voy a tirar tres prioridades que tenemos que considerar la primera prioridad es la defensa comunicacional no tenemos que gastar demasiada energía en el ataque comunicacional o en lo contrario tenemos en el marco de la simetría generar defensa comunicacional tenemos que apostar compañeros no tanto aunque también a la emisión y al contenido como a la audiencia para generar comunidades interpretativas y resistencia cognitiva en la audiencia debe estar el esfuerzo cultural comunicacional prioritario nuestro y finalmente tenemos que construir y con esto termino la presentación algo que le falta al campo revolucionario latinoamericano tenemos que construir compañeros y compañeras doctrina comunicacional para eso dado que esto es guerra tenemos que hacer conversar dialogar y sintetizar categorías militares con categorías comunicacionales en ese sentido la guerra de todo el pueblo que propone Fidel que la propuso tan sabiamente tiene que ser actualizada y llevada a la guerra comunicacional y a la guerra cultural para que la guerra de todo el pueblo sepa enfrentarse compañeras y compañeros a la guerra de cuarta generación muchas gracias hablé un poco rápido hasta la victoria siempre viviremos y venceremos queridos compañeros y compañeras muchas gracias Pedro